Hola, buen día para todos. Feliz viernes. Bueno, y hoy queremos hablarle de cómo sacarle el máximo provecho a las faldas que usted tiene ahí en casa. Y para eso invitamos esta mañana a la asesora de moda, Hazarella Fernández, perdón, ya le cambié el apellido. Hazarella, tenía tiempo no verla. ¿Cómo está? ¿Sabes que sí? Bastante. Bienvenida. Sí. Aquí está, aquí está Hazarella Hernández, que nos viene a dar ideas, Hazarella. Porque si bien es cierto, en estos momentos estamos cuidando más lo que gastamos, no comprar nada, sino más bien sacarle provecho a las faldas que ya tenemos en casa. Exacto, digamos con prendas que ya tenemos, como lo dice usted, entonces no incluir en un gasto innecesario. Entonces con lo mismo que tenemos en el clóset, podemos montar varias prendas, con una prenda, varios outfits. Exactamente, vamos a ver varios atuendos. Y en esta ocasión, usted, Hazarella, lo va a hacer con una falda animal print. Exacto. Bueno, el animal print, que sigue estando muy, muy en tendencia, muy de moda, creo que eso no va a pasar. Creo que de aquí a un mayor tiempo. Entonces, este tipo de estampado, a veces la gente no sabe cómo combinarlo. Dicen, no, es muy cargado o simplemente solo con el negro y el negro y el negro, ¿verdad? Entonces, tal vez darles ideas de que con otros tonos también podemos hacer unos bonitos atuendos. Eso que usted dijo es cierto. Uno generalmente se va por los colores más básicos, ¿verdad? Como lo más tradicional. El negro y más si es animal print, ok, negro. Exacto. Exacto, para no... Para ir a lo seguro. Exacto, o para tal vez no verme tan cargada, ¿verdad? Que es lo que en la mayoría de nosotros pensamos, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que debemos tomar en cuenta, Hazarella? Ok, esto, exactamente esto, no recargarlo, ¿verdad? O sea, que aunque podemos combinarlo con otros tonos, además del negro, ¿verdad? Tomar en cuenta que no podemos recargar tanto porque por sí solo ya el estampado es bastante pesado, por decirlo de alguna manera. Entonces, tal vez tomar eso en cuenta, no recargarlo con otro estampado o con tonos tal vez que va a desencajar un poquito, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a ver estos ejemplos con la modelo que nos trajo Hazarella para que nos vaya explicando. Ok, bueno, ahorita Susan, bueno, podemos ver igual la combinación con el negro, que eso es lo más tradicional, es lo que siempre vamos a buscar, ¿verdad? En esta ocasión, bueno, la falda, podemos ver el estilo de la falda, tiene, además del estampado, la pretina ancha, ¿verdad? En un tipo de elástico, ahorita ella lo luce con un crop top, ¿verdad? Una blusita un poquito más corta, con esa tendencia también que está muy de moda, que son los volantes, ¿verdad? Entonces, es una blusita que igual le da al atuendo un poquito más de frescura, ¿verdad? Qué bonito que se ve, se ve como también muy playero, ¿verdad? Sí, exacto. Bueno, ella lo luce ahorita con unos botines, que también está ahorita muy en tendencia el botín con falda. Ah, no me había fijado los botines, ya me asomé. Se ve muy, muy elegante la falda con botines, ¿verdad? Ahora, a este outfit, igual, si podemos o si quieren agregarle alguna otra cosa, digamos, alguna otra prenda, perfectamente se puede hacer, ¿verdad? O quitarle, digamos, por ejemplo, a esta misma blusa, a esta misma falda, podemos quitarle los botines y ponerle unas tenis. También que ahorita la falda larga se está usando bastante con tenis. Es cierto. Un tipo de tenis, tal vez, que no sea tan, ahora, si la persona es bastante alta, perfectamente puedo usarlo con una tenis bien flat, ¿verdad? Pero tal vez, si somos un poquito más pequeñas, podemos utilizar el tipo de tenis que es ahorita la plataforma, ¿verdad? Que tiene algunos centímetros, un poquito de plataforma, entonces, perfectamente se ve súper, súper bonito. Hazarle a este tipo de nahuas, así como el estampado Animal Print, ¿le favorece a cualquier tipo de contextura? Bueno, no a todos, ¿verdad? Bueno, básicamente, lo que es falda o una falda como esta, que es bastante holgada, que tiene bastante caída, le favorece más, tal vez, a la persona que es bien delgadita o que, tal vez, tiene muy poca cadera, entonces, tal vez, este estampado en la parte inferior le va a dar más volumen. Entonces, es muy, muy beneficioso para este tipo de personas. Hablemos de los colores, ¿con qué colores se puede combinar? Porque ya lo vimos con el negro, ¿verdad? Que uno se va a lo seguro. Exacto. Ahora, yo traje algunas prendas acá, ¿verdad? Como para darles un poquito más de ideas. La primera opción. Ajá, como la primera opción. En este caso, bueno, traje esta, esta t-shirt, podemos ver acá. Incluso con el mensaje, trae el estampado Animal Print. Ah, mira, sí, se parece mucho al de la nahuas que ella anda. Ajá, exacto. Entonces, igual, es una t-shirt normal, sencilla, podemos anudarla, ¿verdad? Sin ningún problema. Igual, a esta misma, a este mismo outfit, con esta, con esta blusa, podemos incorporarle la chaqueta de mezclilla. Muy, muy interesante, ¿ven? Vean que ya ahí tendríamos un, el segundo. El segundo, exactamente. Más bien. La chaqueta de mezclilla con la blusa, e incluso, si pudiéramos, lo que hablábamos ahorita, con algún tipo de tenis, se ve perfecto. Se ve cómodo, se ve casual, informal, incluso, y se ve bastante, bastante fresco, por decirlo de alguna manera. Y, por ejemplo, si le puedes pasar la chaqueta, así como anda, ¿cómo se ve con la chaqueta puesta? Se ve súper bien también. Vamos a pasarse. Exactamente. Además, está frito hoy aquí, en la sabana, ¿verdad? Bastante. Amaneció frío, porque ahí hay una combinación un poco más informal, ¿verdad? Ajá, exactamente. También se puede hacer así. Perfectamente. Era lo que hablábamos ahorita, que yo les decía, bueno, si quieren incorporarle alguna otra prenda a este mismo outfit, lo pueden hacer perfectamente. En este caso, el ejemplo puede ser la chaqueta mezclilla, ¿verdad? Entonces, le da un poquito más de informalidad. Y lo que decíamos, igual, si quieren ponerle unas cuñas, unas tenis, o unas sandalitas ya más cómodas, que son flats, lo pueden hacer perfectamente. Bueno, ahí está esa otra opción, que se ve muy bonito. ¿Cuál sería la siguiente? Ok, la siguiente sería esta. La que todos, yo creo que todos, todos, todos tenemos, en este caso, una jacket de mezclilla, una t-shirt blanca y una camisera, ¿verdad? La camisera de mezclilla. Entonces, esta es otra opción. Con la misma falda podemos usar este tipo de blusa. Igual, como esa está abajo, podemos dejar sin abrochar algunos de la parte de abajo y la podemos anudar. Ok. Igual, entonces, igual lo podemos hacer completamente informal, con la misma falda, un look informal. Igual, podemos utilizar mucho la tenis. Yo es que ahorita menciono mucho la tenis. Exacto, porque la blusa también da un poquito de informalidad y comodidad también. Entonces, esta es otra opción que podemos utilizar perfectamente con una falda como esta. Bueno, ven que el calzado, entonces, también se puede cambiar. Ella lo tiene con unos botines, pero también puede utilizar zapatos flat o hasta tenis. Exactamente. ¿Qué accesorios también podemos colocar? Ok, digamos, a lo que es el outfit, bueno, yo traje también la opción de algunos fajones. Entonces, podemos perfectamente colocar un fajón. En este caso, que la falda tiene su pretina ancha, ¿verdad? Ya le da como ese toquecito de detalle a la falda. Pero igual, perfectamente, si queremos colocarle un fajón, podemos perfectamente hacerlo también. En este caso, ahora, yo les traía la otra opción, que es este blusón negro. Igual, yo creo que todos tenemos en la casa algún tipo de blusón como este. Es súper sencillo. Fácil de combinar también. También, exacto. Entonces, tal vez... ¿Y sea muy fresca la tela? Sí, bastante, bastante. Entonces, tal vez, sí, si eso nos ayuda, quitamos la jacket y ponemos este para darles una idea de cómo usar este tipo de blusón con esa misma falda y un fajón. Ok. Le adicionamos un fajón como para que tengan una idea también de cómo podemos colocar el fajón. En este caso, Susan se va a dejar la blusa, pero podríamos colocar un top, ¿verdad? Como más ajustado para que... Exactamente, o de otro color, incluso, ¿verdad? Que, como decía, no solamente tiene que ser el color negro. En este caso, vamos a utilizar este fajón que, bueno, no sé si se aprecia, pero es de terciopelo, ¿verdad? Que el terciopelo ahorita... ¿Quieres permítame para enseñarlo acá? Ay, qué bonito que está. El terciopelo es ahorita también una tendencia pegadísima. Súper suave. Y me parece a mí, sí, que es bastante, bastante elegante. ¿Podríamos hacer de ese, digamos, con esa misma en agua un look mucho más formal? Sí, claro, totalmente. ¿Cómo sería? Ahora, dependiendo del tipo de blusa, ¿verdad? Podemos, igual, la misma falda, una blusa más formal, manga larga, incluso un body, ¿verdad? Incluso puede ser hasta en rojo, bueno, hay varios tonos con los que se puede combinar una falda de esas, el rojo, el amarillo. Bueno, ya vimos el blanco, el negro, incluso con el color naranja, que tal vez muchos dicen, no, es que el naranja es muy encendido, como para este tipo de estampado, y el naranja se ve muy, muy bien, ¿verdad? Entonces, podemos que el estilo de blusa que vayamos a escoger sea un poquito más formal, o el body, incluso, ahora hay bodies que tienen en la parte de arriba mucha formalidad, ¿verdad? Entonces, podemos combinarlo, y tal vez el estilo del zapato, que sea un zapato más estileto, o un zapato tipo sandalia, con unas tiritas bien finitas, entonces, ya eso le da un look más elegante. Perfecto. Ahora, ¿qué le va a colocar? Vamos a colocar este fajón. ¿Le va a colocar el fajón? Para que, además, acá, espaldita, tal vez sí te lo puedes abrochar acá, adelante. Es jugar un poquito con la creatividad, ¿verdad? Exactamente. Y arriesgarse, porque hay personas que les da miedo eso, precisamente. Exacto. Pero es para que puedan ver. Y en este caso, tal vez la blusa no nos ayuda mucho por el volante de verdad que tiene. Ajá. Pero incluso, podemos subir un poquito más la falda, bajar el fajón, y podemos ya darle un poquito más de forma, y estilizar más lo que es la cintura. Ajá. Nos queda un poquito aquí. Que quede en el centro. Ajá. Ahí. Ahí está. Sí, ahí se ve como más de noche, ¿verdad? Exacto. Algo como para más de noche. Pero esa es una manera en la que podemos utilizar el fajón. Ya no solo, digamos, con la blusa por dentro, el fajón en la cintura, sino este tipo de blusón lo podemos utilizar así. Ahora, si no queremos el fajón porque lo vemos muy cargado, ¿verdad? Entonces, podemos igual, ese mismo blusón, hacerlo igual, un anudado en la parte del frente. Exacto. Y se ve también bonito. Y le damos más. Me gustaría verla con la chaqueta café también, tal vez si se puede quitar el cinturón y la blusa negra, y le colocamos la café para ver como otro atuendo más. Y llevaríamos ¿cuántos? Llevaríamos cinco. Cinco, ya, ¿verdad? Ya poniéndole esa chaqueta, con esa chaqueta ya sería otro. El quinto. Bueno, vean que con la misma anagua se pueden hacer diferentes looks. Siempre y cuando, teniendo en cuenta la combinación de colores, no sobrecargar. Exactamente. Ajá. Ah, sí, también se ve muy bonito. Entonces, es un tono de café. Igual, el estampado tiene tonos café oscuro, unos más claros, incluso el beige, ¿verdad? Podemos verlo ahí, igual, con un tipo de chaqueta como esta. En este caso, tal vez, igual con el negro no se ve mal. Pero igual, si queremos ponerle uno más claro, blanco, tal vez una básica, blanca, digamos, de tirantito sencilla. Para que resalte más. Exacto, para que resalte más lo que es la chaqueta y la falda. Y el zapato, podemos ponerle un zapato más claro, como un color nude. Ok. ¿Verdad? Entonces, para que también resalte mucho lo que es la parte. Adela, y ya para finalizar, ese color de t-shirt amarillo, me llama la atención, ¿también con esa enagua? Sí, también con esa enagua. Era lo que les decía, ¿verdad? No solo el color negro o el blanco, digamos, que es como lo básico para este estampado. Podemos incluso, igual, es una camiseta muy sencilla, igual la podemos prensar o anudarla, unas tenis, la falda y listo. Y esto le va a resaltar muchísimo a la... Ese me encanta. Sí. Ya me lo imaginé. Con el amarillo, sí. Sí, porque me encantan esos tonos así puertos. Podemos combinar con la mezclilla, con amarillos, con chaquetas, incluso cuero, ecuerina, como esta que tiene ella ahorita. Y tenemos aquí varias opciones, cinco, seis opciones, con lo que podemos combinar con la misma falda. Ay, Jacarela, muchísimas gracias por todos estos consejos. Últimas recomendaciones. Bueno, afirmar lo que les decía al inicio, ¿verdad? Tratar de no recargarlo tanto, siempre con colores lisos, ¿verdad? O sea, igual si como la camiseta blanca, perdón, traía un estampado que sea similar, lo más similar que se pueda a lo que es el estampado de la falda. Y si no, mucho mejor lo que sean lisos, lisos y sin recargar tanto. Y en accesorios igual, ¿verdad? O sea, si llevamos ya cargado por sí solo la falda, usar aretes, pulseras o algún fajón o faja que vayamos a utilizar lo más sencillo posible. Ok, perfecto. Bueno, esas son las recomendaciones de Jacarela, que nos acompaña esta mañana. Yo es Jacarela Hernández y si usted desea contactarla, lo puede hacer al teléfono 8441 7070. Y está apareciendo en pantalla o puede repasar la entrevista en teletica.com para que ponga mucho cuidado a cada uno de los consejos que nos dio Jacarela. Gracias, Jacarela. A usted, gracias. La esperamos pronto.